¿Tendrá cuchillos bonitos para que él se haya decidido solamente abrirle esta? Claro, claro. Esta tiene cuchillos muy bonitos. ¡Ay! ¡Lobios! ¡Qué pasó! ¡No! ¡Qué guay! ¡No! ¡Uuuh! Ok, se vende. Se vende. Chocas ahora mismo. Chocas ahora mismo como vea esto. Chocas como uno de bobinador. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tan rápido, coño! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Y cuánto cuesta? ¡Uy! 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 ¡Cuesta! ¡Ah, es baratísimo como el co... ¡Ah, no! ¡3.000 pesos! Y más, más, no. Tienes que mirar el final ahí. El último, ¿no? Ok. ¡Es bueno! ¡Es bueno! No sé cuánto gaste los dos, ¿eh? ¡Eres un duro de mil putas! ¡Chocas, chocas! ¡Hostia, no puede ser! Yo me voy, ¿eh? Yo apago directo. Mañana... Mañana vuelve a abrir cajas. Chocas es por tu culpa. Mañana Chocas vuelve a abrir cajas por tu culpa, cabrón. No me lo creo. Vamos, vamos, vamos. ¡Shh! ¡Está hecha mierda! ¡No la quiero! ¡No! ¡Quítate, Norvega! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Da la meter! ¡Da la meter eso! ¡Da la meter eso! ¡Creo que se mete por más que tu cuchillo, eh! ¡4.000! ¡4.000, ok! ¡200 dólares! ¡Mirad más allá! 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 ¡Suscríbete!